Las empresas, unidades productoras y campesinos buscan alternativas que permitan lograr mayores niveles de cosecha de arroz diariamente. Las combinadas tienen limitada su productividad provocada por las condiciones adversas. La humedad de los suelos y las roturas imprevistas inciden de manera desfavorable. Los productores del cereal cuentan con una estrategia bien definida para mitigar todos los reveses que enfrentan. Alargar la jornada de trabajo, sensibilizar a los tiradores, a los operadores de máquinas, que la garantía de lograr cerrar la campaña de primavera es cosechar todo el arroz que tenemos en el campo. Así se ha hecho. En los secaderos y los molinos se refuerzan las labores. Cumplir con el compromiso de producción es un desafío. Sabemos que estamos en una situación bien tensa porque los arroces han bajado los rendimientos por las afectaciones de la lluvia y por el tiempo que pasaron sin poderse cosechar. Pero está haciendo todo el esfuerzo posible para nosotros poder llegar a cumplir el compromiso que hemos contraído. Por estos días, en 12 provincias de la Nación, se continúa la cosecha del cereal, etapa donde se decide el éxito de la actual campaña arrocera. Solo 7.000 toneladas faltan para consumar el propósito de llegar a la meta trazada antes del 31 de diciembre. Evelixeta Milet, Sistema Informativo de la Televisión.